Soy Griselda Donatucci. Estoy en Isla de Providencia, Colombia. Estoy feliz porque hoy participé de un curso que se dio aquí, en una cooperativa. Y justamente el tema que más me apasiona es esto de la cooperación, de los valores humanos, de cómo podemos ir cambiando el mundo con nuestras pequeñas acciones y asociaciones. Y bueno, le he pedido al profesor que estuvo dictando el seminario de dar un, no sé, como una nota con ustedes, una reflexión con él, hacer un aporte educativo. Así que voy a presentar a todos ustedes al profesor Javier Silva. Javier Andrés Silva Díaz, ¿verdad? Completo. Profesor, bueno, gracias por este tiempo. Vamos a compartir acá en el video algunos conceptos de lo que tuvimos o usted estuvo hoy manejando en el seminario que estuvo muy, muy interesante. Bien, Griselda, gracias. Básicamente estuvimos reflexionando alrededor de la economía solidaria, que en Colombia está representada por cooperativas y fondos de empleados, pero más que hablar específicamente de las formas empresariales es hablar de lo que significa la solidaridad o la economía de la solidaridad. Precisamente se habla mucho de la economía de la solidaridad en los países del cono sur, en Sudamérica, y aquí se le nombra economía solidaria, pero me gusta más la expresión de la economía de la solidaridad y cómo las personas, a través de su asociatividad, su capacidad de asociación, de trabajo colectivo, se vinculan a estas empresas con el propósito fundamental de obtener servicios, de obtener servicios para que mejoren la calidad de vida. Estos servicios muchas veces se ven representados en factores económicos como el ahorro y el crédito. Pero yo diría que la gran tendencia de esta solidaridad económica, la economía de la solidaridad, es que las personas puedan construir sus propias riquezas, sus propias posibilidades, el desarrollo de sus posibilidades humanas. Yo podría dejar a un lado el tema de la economía solidaria y dejar a un lado el tema de las cooperativas como empresas y encontraríamos que hay muchos en el mundo, pensadores, filósofos, escritores, profesores, investigadores, hablando de esta otra forma de ver este mercado de capital, este mercado de capital acumulativo. En la economía de la solidaridad también manejamos el capital, pero no es el fin último, es un instrumento para que la gente viva mejor. Y en ese vivir mejor lo que esperamos es que se entiendan las relaciones de producción, de intercambio, de mercado, no desde la acumulación del dinero, sino la satisfacción de las necesidades básicas, complementarias. Por eso a lo largo del día hablamos casi todo el tiempo de que todas las personas tienen derecho a vivir mejor y a encontrar nuevas formas económicas, otras formas de intercambio que les permitan acceder y satisfacer necesidades en conjunto. ¿Hay una nueva tendencia en el mundo de la economía del bien común? Sí, digamos que ha existido siempre, ha existido siempre. Sin embargo, las políticas neoliberales, la agresividad del capital, de los mercados han hecho que la gente olvide esto del bien común. El bien común, la necesidad de generar elementos de bien para todos, es una herramienta central de la cooperación, es una herramienta central de las empresas de economía solidaria. Por eso la propuesta de manejar el dinero está latente, pero no como el fin, sino como un medio para generar equilibrios. Y por eso es tan complejo comprender la economía de la solidaridad, porque administrar el equilibrio social y económico, pues es muy complejo si no se tienen herramientas de educación consistentes. Por eso la educación juega el papel central de la propuesta de la economía solidaria. ¿Cómo podríamos nosotros en este pequeño video hacer un aporte educativo, conciencial a la población, a los seres humanos sensibles que estamos buscando ser más autosuficientes? ¿Cómo podríamos hacer este intercambio benéfico, esta cosa mutua que decíamos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo creo que la clave está dada en algo que yo he escrito en algunos de mis textos, y es que la educación tiene que ser humanizadora, no competitiva. Competitiva, nos educan en economía, en administración, en finanzas, en mercados, en marketing, pero no en la educación humanizadora, de entender las relaciones de las personas, la necesidad del bien común, de generar riqueza, pero colectiva. Entonces la educación es la columna vertebral del sistema de la economía solidaria, para comprender la necesidad de volver al origen, de volver a la persona. La economía, que significa el cuidado de la casa, está planteada para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, la expresión más técnica es satisfacer la necesidad del capital. Por eso, por la educación, lo que se debe comprender es que en esta propuesta de la solidaridad económica, la economía tiene que estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la economía. Si los jóvenes, los que están empezando a trabajar, los que están empezando su vida laboral, los que están terminando sus estudios secundarios, ya tuvieran formación de cooperación, de riqueza colectiva, de un compartir, del bien humano, de la necesidad de un bien común, seguramente tendríamos empresas muy rentables, pero que satisfagan necesidades de las personas. Lo que pasa hoy en el mercado es que la educación es más industrializada y está propuesta para proteger los intereses de los grandes capitales. Y esos grandes capitales lo que hacen es acumular en detrimento del bienestar de las personas. ¿Qué es el cooperativismo? La idea de la cooperación expresada en cooperativas, aunque suene un poco redundante, viene desde 1844, cuando los primeros de Rossdale inventan, crean la primera cooperativa para hacer más fáciles sus funciones de producción y comercialización. Inmediatamente establecen ya unos principios básicos, valores y principios. Ya en esos primeros cinco principios se hablaba de la educación como el principio fundamental, que permanece a lo largo de todos estos años, más de 170 años, como el principio de principios. La cooperación es una forma de unir esfuerzos, personas y capitales, siendo el capital un instrumento para mejorar la calidad de vida. No la calidad de vida consistente en comprar y acumular, sino en vivir muy bien, en vivir tranquilos, en volver a la esencia, en ser felices. Esa fue la propuesta inicial de hoy. Casi todas las personas deben dinero. Y yo me pregunto si con todo lo que han comprado y deben, realmente son felices. Pues son más felices quienes no están en el sistema, quienes no deben, quienes tienen otra forma de comprender el mundo y viven en paz. Entonces, para mí, las formas cooperativas lo que establecen son nuevas relaciones humanas, permanentes. Y por eso hay que insistir tanto en educación. Un pionero cooperativo en Colombia, al ser indagado sobre las principales características de la cooperación, decía, son tres. Educación, educación y educación. Bueno, profesor, datos de contacto, referencias para que la gente que desee profundizar más en estos conceptos pueda hacerlo. Bueno, son muchas las personas que están hablando de estos temas. Estamos inmersos en redes de investigación con distintas universidades. La Universidad de la Plata en Argentina, la Universidad de la República en Uruguay, en Chile, la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, el profesor Oscar Bastidas de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Ricardo Dávila aquí en Colombia. Todos ellos tienen textos, libros impresos. Yo mismo tengo un libro en la web, lo pueden encontrar fácilmente, con mi nombre, Javier Andrés Silva, que hicimos en una red de investigación patrocinada por la ACDI, la agencia canadiense y la red UNIRCOV en la Universidad de Cherbrook. Se llama el cooperativismo en la encrucijada del siglo XXI. Entonces es muy importante leer un poco de todos estos autores que desde sus distintos orígenes y universidades y trabajos confluyen en lo mismo. Esta es otra propuesta alternativa, válida, para que las personas vivan muy bien. Perfecto, gracias por el dato. Vamos a descargar el libro. ¿Y un dato de contacto personal por si alguien le quiere escribir? Bueno, mi correo electrónico es javier.silva44.gmail.com Muchísimas gracias otra vez por esta nota y por todo lo que aprendí en el seminario de hoy. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, los invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci.